Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. El partido Colombia-Venezuela en el estadio Pascual y Guerrero. Pues hombre, tal vez, como decía alguien, aprovechando la gran colonia venezolana que hay en Cali. Colonia que no tiene un centavo para ir a fútbol, pues, entre otras cosas. No, aquí lo del sorteo era realmente mirar dónde quedaba Australia. Sí. En qué grupo, y en qué grupo iba a quedar Qatar. Nos vamos a volver a enfrentar a Qatar. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán, después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde, para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSports.net, del deporte de Colombia en la red. Estamos para la 105.7, la esquina en Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. También a cada una de las emisoras que tienen nuestro sonido, le enviamos un gran saludo, como a todos aquellos que llegarán luego a las diferentes aplicaciones, que estarán con nosotros en el podcast de ColombiaSports.net y en el podcast de MarinoMillán.com.co, en frente a frente, a quienes nos siguen a través del YouTube. En fin, un saludo y un abrazo para todos, para todos. Bueno, noticias como siempre, muchas, pero indudablemente que el plato del día es la Liga de Campeones de Europa, la Champions, octavo de final. Ya ayer en 120 minutos, la Juventus le ganó tres goles por dos al Oporto, pero no le alcanzó, porque el Oporto logra la clasificación por la ventaja que da aquello de marcar un gol de visitante. Mateus Uribe jugó 90 minutos, Luis Díaz ingresó al minuto 71 y el equipo de Sergio Concienzao, el Porto, ha clasificado a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa. En la Juventus, gran presentación de Juan Guillermo Cuadrado. Un estupendo partido de Cuadrado. Indudablemente eso ratifica, por lo menos para mí, que Cuadrado es el mejor jugador colombiano del momento. La verdad es que el nivel de Cuadrado es muy bueno. Sí, se quedó por fuera, pero ¿qué hacemos? Se quedó también por fuera Cristiano Ronaldo, pero el jugador de los colombianos, el que más se destaca, indudablemente, es Cuadrado. Y hoy, a las tres de la tarde, vamos a tener el otro partido, partidazo, por donde usted lo mire, partidazo. París Saint Germain, como local en el Parque de los Príncipes, frente al cuadro del Barcelona, va ganando el París Saint Germain, que le ganó en el Nou Camp al Barcelona cuatro goles por cero. Dan muy poco, por lo que puede ser la remontada del Barcelona. Bueno, más allá de los barcelonistas, más allá de los culés, que piensan que se puede repetir lo que ya pasó en el año 2017, cuando iba ganando el París Saint Germain cuatro cero, y resulta que en el partido de vuelta les ganó el equipo del Barcelona seis por uno. Vamos a ver si se repite. Difícil que se repita. Las apuestas están favorables totalmente al equipo del París Saint Germain. Pero, como dicen ahora, Don Marino, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo le va, Marino? Hombre, líder, ¿qué tal? Bien, 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 bien. 12 del día, 9 minutos. Saboreamos un riquísimo tinto de café guira roja, calidad certificada. Por aquí leyendo al amigo Barsky Sports. Dice, hoy se cumplen cinco años sin Roberto Perfumo. Mariscal. Uno de los mejores defensores argentinos de la historia. Respeto eterno. Y cita una de las máximas de Roberto Perfumo. Qué buena. Dijo Perfumo en algún momento. Los buenos jugadores se ven cuando su equipo va perdiendo. Cuando va ganando, hasta el más cagón la rompe. ¿Ah? Qué buena frase, mi estimado líder. Cierto, cierto. Que la categoría de la jerarquía se nota no solamente en el fútbol, sino en la vida, cuando las cosas no salen bien. Exacto. Exacto. Reponerse, ¿no? Reponerse a esas vicisitudes que sabe presentar la vida en todas sus facetas. Es lo que demuestra el temple, el carácter de la persona. Sí, un primer tiempo donde tuvo muchos inconvenientes defensivos cuadrado, ¿ah? Hay que decirlo. Después, yo no sé, unos ochocientos o novecientos o mil centros de cuadrado. Que desde que arrancó el partido, sí, a los qué, treinta segundos o cuarenta segundos, metió un centro que pudo ser la primera anotación del compromiso para el equipo de la Juve, que hubiera cambiado totalmente la historia del partido. Sí, ahí estaba Morata, con un golpe de cabeza impresionante, yo no sé cuántos centros metió cuadrado, que en la parte complementaria le pareció mucho más importante. La Juve sí, perdía 2-0, igualó, 2 por 2, y bueno, termina ganando, pero no le alcanza al equipo del señor Pirlo. Y el fútbol es así, es decir, para que de una vez nos convenzamos que el fútbol es un colectivo. ¿Por qué crees que Cristiano, que se ganó tres Champions consecutivas con el Real Madrid y no sé cuántos títulos más, imagínate, semejante jugador, pues lleva dos Champions eliminados? ¿Por qué él no juega solo? Porque es que el colectivo, claro, en un colectivo siempre habrá alguien que se distingue más que los demás. Por eso hablamos de una figura de cancha. Pero la respuesta en un equipo de fútbol es de todo un compendio, de todo un colectivo, de todo un trabajo mancomunado del plantel. Y pues son dos eliminaciones para la Juve que ha hecho una inversión grandísima buscando precisamente la Champions. Y primero fue el León, ¿no? En la temporada anterior. Y ahora ha sido Oporto. Oporto. El equipo que lo apea. De este evento. Y Cristiano por ahí quedó aburrido con ese gol de tiro libre cuando él estaba formando la barrera, pues sí. Pero un partido muy intenso, ¿no? Muy intenso y con muchos goles, mi estimado líder. Hasta el último ministro, incluida la prórroga, fue un partido de muchas emociones. Claro. Ahora fíjate que en el gol de tiro libre que marca el equipo del Porto, hay una situación que vale la pena notar, ¿no? Y es que últimamente, como parte de la contratáctica para todo este tema de los tiros libres, se está colocando, se está poniendo un jugador acostado atrás de la barrera. Para uno evitar precisamente que le pase lo que le pasó ayer al equipo de la Juventus con el gol marcado por el cuadro del Porto. No cedió, vino la barrera, saltó Cristiano y el cobro de Oliveira se metió y prácticamente con ese gol consiguen la clasificación. Hoy, desde ayer, hay mucha corriente, ¿no? En todo esto de las redes sociales y tal, pues hablando del fracaso, del fracaso de Cristiano en el equipo de la Juventus. Porque, pues sí, es la segunda eliminación consecutiva y no logran los de la Juventus, pues lo que seguramente habían buscado con Cristiano, que era figurar más alto en el tema de la Liga de Campeones. Pero también quiero destacar, Marino, porque sí, hablamos de la Juventus, del Cristiano, de Cuadrado, pero es que en el Porto está Mateus Uribe y en el Porto también está Luis Díaz. Luis Díaz ingresó para el segundo tiempo. Yo veo a un Luis Díaz mucho más maduro, mucho más formado, más cuajado en la parte física, con la velocidad de siempre, con un muy buen manejo de pelota. Pero el que me impresionó, sinceramente, fue Mateus Uribe, el partido que hizo, Marino, como volante casi que arrancando de primera línea, como volante por dentro en el sector izquierdo. Me encantó el partido de Mateus Uribe. Claro, fue un pivot, una especie de pivot. Y yo no hablaría, es decir, del fracaso de Cristiano, es el fracaso de la Juve. Es que yo creo que tenemos que ya manejar el concepto de lo que es un colectivo en el fútbol. El fútbol no es un solo jugador y queda demostrado y se ha demostrado siempre. Es un colectivo. Entonces, no es un fracaso de Cristiano. También es un fracaso de la Juve. Enterita, ¿no? En su intención de ganarse una Champions y quedar eliminado dos años consecutivos en esta instancia es fatal. Es fatal. Y yo no sé lo de Pirlo. Porque en la Liga la Juve no está en una posición muy cómoda, no tengo la tabla en este momento. Pero, caray, me parece que con esta eliminación de ayer, lo de Pirlo comienza a poder a pensar a los hinchas de este equipo. ¿Cómo está en la tabla ahí? ¿La tienes por allá mano líder? Ya se la voy a dar. Ya le voy a dar cómo está la tabla de posiciones hoy en la Liga italiana. No sé si está séptimo, octavo, no sé, pero... Está tercero. Ah, tercero. Bueno, tercero. El primero es el Inter. El Inter, correcto. Sí, sí. El Inter tiene 62 puntos. El segundo es el Milan, el equipo de Zlatan, 56. El tercero, la Juventus, 52. ¿A cuántos puntos? Diez puntos. ¿Cómo te parece? El Inter, ¿no? Entonces, mi querido... Claro, con un partido menos. Ojo, también hay que decirlo, ¿no? El Inter y el Milan han jugado 26 partidos, la Juventus tiene 25 partidos. Bueno, pero nadie dice que ya ganó el partido. Exacto. Entonces, por eso la inquietud, ¿no? Porque luego de este fracaso, porque es un fracaso, de la Juve y su cuerpo técnico, pues si no consigue el Scudetto, pues imagínate, yo no sé qué pasará. Sí, en esos equipos, hermano, hay que ganar. Sí, ya, ¿no? Es que no, no, es que estamos en el proceso. No, no, eso es... No, olvidate. Los equipos de renombre, los equipos de historia, los equipos grandes, tienen que ganar. Tienen que ganar. En los equipos grandes hay que ganar. Así es. Sí, no hay nada que hacer. Para ellos se montan, ¿no? Yo también te digo, si hoy no hace un partido digno, Barcelona, Koeman, las maletas están en la puerta. Sí, claro. Es que es así, líder. Cuando te digo un partido digno, no quiero decir que clasifique el Barcelona. Es que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Le metieron cuatro. Ya esa embarrada del Nou Camp, cuando le metieron los cuatro, ya de por sí lo pone al hombre. Es más, aquel día hablamos de un resultado que de pronto le iba a costar el puesto. Sin embargo, vino lo de la elección del nuevo presidente, La Porta, Messi, esto, lo demás allá, lo demás acá. Y eso parece que le ha dado un aire a la gente del Barcelona. Pero si hoy, ahí en el Parque de los Príncipes, el Barcelona cae, pierde con el Paris Saint-Germain y llega a perder otra vez por goleada. Y el Barcelona no hace un partido digno. Llámese digno, no la clasificación, pero si hacerle un partido de tú a tú y sacar un resultado y por qué no ganar el partido, así no le alcance con los goles. Tus maletas están en la puerta. Ayer se le vio a Cristiano la cara esa de derrota que se le va a Messi también cuando el equipo no funciona. Es muy complicado eso. Es que esos grandes jugadores requieren de un gran plantel también, que trabaje para ellos. El fútbol no es de uno solo, pues, para que la gente se meta en la cabeza definitivamente, hombre. La tristeza de Cristiano era terrible ayer. Además, la forma de reduzcarse un balón por cualquier parte, ¿no? Es que ahí entramos en discusiones, ¿cierto? Yo dije ahora días, por acá, que lamentablemente Cristiano en la Juve no tenía el equipo que tenía en Real Madrid. Entonces me sacan, es que ahí está fulano, ahí está venga. No, no es que esté fulano. Yo hablo del equipo, del colectivo. Tú sabes lo que era ese mediocampo, digamos que tenía él, comenzando por Modric. Y toda esta gente ahí en ese Real Madrid, y la compañía de Benzema, etcétera, etcétera. Es muy diferente, muy distinto. Era un colectivo que caminaba de una manera muy, pero muy, muy diferente a esto que ahora vemos en la Juve. Bueno, es una página más, y el fútbol en todas partes del mundo deja éxitos y fracasos. Esto es el fútbol. Ahora quiero hacerle también un comentario antes de que cambiemos de tema. Un comentario a Pepe. ¿Qué partido el de Pepe con el Porto? Y no es que Pepe no apriete, sino que no... ¿Cómo es el cuento, Marino? No es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. ¡Eh! ¡Qué bárbaro ese Pepe, te quiero contar! ¡Qué bárbaro ese Pepe! No, y ese corona, ese corona el mexicano también es un gran jugador. Gran jugador, gran jugador. De manera pues que, y el Pepe este tiene como cuántos, 36. Lo que tenga viejo por los sueños que mueren con las botas puestas. ¡Ese es un soldado, ese es un guerrero! Bueno, sorteo de cuartos el 19 de marzo, viernes, se va a hacer en Suiza, en Mión. La jornada de cuartos se va a jugar 13 y 14 de abril. Y la final de la Champions se juega el 29 de mayo en Estambul. En Estambul. Por lo pronto pues ya el Borussia Dortmund también entró. Ese Haaland sigue siendo la gran sensación del gol en Europa. Sí. Tremendo jugador ese Haaland. Tremenda frecuencia goleadora. Ya entró el equipo del Porto. Estamos esperando esta tarde si el Paris Saint-Germain entra. Entra o no entra el Paris Saint-Germain. Yo creería que sí. Y yo, la verdad es que yo va muy difícil pues que el Paris Saint-Germain le pegue la reputada. Por acá apareció, por acá apareció Aquiles. Dice, hace dos años. Le dije. Le dice Haaland. Hace dos años le dije. Por acá está Aquiles. Por acá al fondo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Hace dos años le dije que será un killer. Ah, bueno. Por aquí llega Aquiles. Venga para acá, hombre, Pastor. ¡Que cobre! ¡Que cobre! A ver, cobre, pues pase a la factura. Claro, aquí los viernes son los días de pago, ¿no? Hasta las cuatro de la tarde. A ver, señor, ¿cómo me le va? Yo que podía llegar pero a las cinco. No, Erling Haaland. Es el mejor delantero del mundo. Es espectacular, sí. Es que... ¿Y aquí de él, no? Sí. Hace dos años vengo hablando de su jugador. Claro. Porque, y ayer precisamente hablábamos en Taquito con Marino. Yo la alegría decía algo y estoy totalmente de acuerdo. Es así. Ese muchacho dentro del área no falla. Dentro del área para definir cuando el hombre ya está perfilado. Bueno, de una vez, a no ser, pues, la decisión del sistema de videoarbitraje. Que le quitó espontaneidad al fútbol. Entonces, pues, ya hay que celebrar a los cinco minutos y pararse y sentémonos. Si fue gol, no fue gol. Pregúntele a la mamá del árbitro. Bueno, pero si nada de eso pasa. Entonces, que quiten el barco, según usted. Pero quiten la que tiene espontaneidad. Usted ya no puede ir a un estadio. ¡Gol! No, usted tiene que... Espere, espere, espere. Pues lo ha cantado veces o lo ha cantado una vez. Marino, usted ya no puede ir al fútbol. Y se metió. ¡Gol! No, ya eso se acabó. Ya no había eso. Pero ojalá. Buenísimo. Y ese carrero a la valla. Subirse a la valla y todo eso. No, eso es un ridículo ya. Y que luego te diga el árbitro que no. Ese es un buen tema. La espontaneidad del fútbol se fue. Ya no más. Yo quisiera ver un porcentaje de cuántos goles son anulados por el sistema de videoarbitraje o jugadas de gol. Ya es un número importante. Pero eso va, mira, va a acorde con la pandemia. Porque prohibieron, pues, por lo menos, aparentemente, se prohíben esos abrazos desmesurados. Toda esa cuestión. Entonces, ya no se puede abrazar nadie. Sí, no. Tiene que esperar a ver qué dice el barro. No, que estos sí se abrazan. No tiene problema. No los ha visto. Se abrazan, se besan, se piquean. Estos no tienen problema. ¿Usted cómo celebraría un gol si usted fuera por ahí un delantero de la Juve, de un equipo de esos líderes? De un Real Madrid, de un Barcelona, de un Bayern. ¿Cómo celebraría un gol usted? Imagínate. No, ni lo he soñado, ni me lo he imaginado siquiera. ¿Qué tal? Con bar, dice usted. ¿Ah? Con bar, dice usted, Marino. Con bar. No, no, no. Normalmente un gol. A ver usted, Pastor, ¿cómo lo celebraría? ¿Usted que se marque un gol, pues? No. Yo le diría cómo no lo celebraría. Antes del sistema de videoarbitraje, como loco, levantando las manos, quitándose la camisa, no es una cosa. Vengan, abrácenme, vengan los abrazos. Ya con bar, la celebración tiene que ser la camisa para mostrar los tatuajes. Eso sí, claro, porque pues. ¿Usted le toca ver la chocolatina? A usted le toca verse los tatuajes con mi lanta, para que le vea. No sé, así, hombre, pero ¿por qué? Y ya con bar, con el sistema de videoarbitraje. ¿Cómo es alegría? A mí le gusta alegría. Sí, le gusta, sí. Pero cuando es con él. ¿Cuándo es con él? Ah, claro. Pero cuando es contra él, inmediatamente, analícese. Analícese. Revícese. Revícese, y que el psicólogo, y que no sé qué. Exacto. Pero si es el gol, con sistema de videoarbitraje, hay que mirar al árbitro, de una vez. No, tampoco, al, al, ¿cómo se llama eso? El casillero de ese, donde está el bar, allá. O sea, a usted hace el gol y mire para allá. No hay nada más. Lo que hay que mirar, lo que hay que mirar es la oreja del árbitro. Porque viene el gol y entonces el árbitro lo que hace es mandarse la mano a la oreja donde tiene el audífono. ¿Tiene el pingüinoño? Exacto. Entonces, si el hombre se pone la mano ahí, uno dice, uy, lo llamaron. Ah, pinganillo, por acá me corrige, Marisol, ¿cuál pingüinoño o pinganillo? Lo llamaron del bar, entonces uno ya queda ahí a la expectativa, ya tiene que quedar a la expectativa. Es decir, aquí la idea, bueno, lástima que ya no esté el DAS, sería chuzar ese pinganillo del árbitro. Está el DAS, pero siguen chuzando a todo el mundo. Sí, siguen chuzando, ¿no? Pues sí, lógico que me quedo en este recinto hasta las 1 o 2 de la mañana, o chuzan como un diablo por allá arriba. Bueno. Y sin silenciador. Sí, silenciador, sí, señor. Oiga, líder, qué pena. Y, Marino, ¿qué jugador como lateral derecho atacando? Ataca. Ataca, usted ya sabe. Lo dijo muy claramente. Usted ya sabe. Porque en el primer tiempo le hicieron los probios, se hubiera encostado a cuadrado. Pero, ¿qué lateral derecho del mundo atacando hoy es mejor? Del mundo, hoy es mejor que cuadrado. ¿Qué centro, no? No, no, es que lo de cuadrado no son centros, son pases. ¡Oh, caramba! Es que no teniendo a Morata y a Cristiano ahí. Sí, ese gol, ese gol que... ¿Quién quiere levantar esa pelota? La pelota que le tiró a Morientes y la pelota que le tiró a Morientes y la pelota que le tiró a Morientes. Uy, esa pelota de zurda que le pega en el palo al hombre, esa pelota de zurda. Ahí le digo, hermano. Que yo quedé como en esas carambolas del billar. Sí. Que la gente la trata con la barriga de empujar así, se pegan a esa mesa. Hace fuerza afuera. Sí, se pegan a esa barriga, a esa mesa, a ver si de pronto la empujan. Eso sí. ¡Qué barbaridad! Vamos a que se se enganche y de zurda saca y eso va para allá, para el vértice, pues. Para el vértice. Marino, Marino, ¿cuáles son los tres? Dígame tres nomás. Los tres mejores laterales colombianos que usted ha visto en su vida. Derechos. William Ospina. El PECAS. Gabriel Hernández de Billonarios. ¿Lo alcanzó a ver? Sí, claro, yo vi a Gabriel Hernández. Ese estuvo en la selección olímpica de México, claro, con Edgar Barona. Edgar, claro. William Ospina, el Chonto Herrera. ¡Uh, qué laterales! Más que William Ospina y Hernández, usted menciona más que Chonto. Yo creo que estaban por ahí. Sí, porque si vimos a Chonto pensamos que Chonto puede ser el lateral derecho. No, no, William Ospina fue un lateral, hermano, de padre y madre. De padre y madre. ¿Y Gabriel Hernández, por favor? Un indio sobre ese costado derecho que tenía millonario. Pero yo en esa estoy con el pastor. Yo creo que los dos mejores laterales que yo por lo menos he visto, y yo vi a Gabriel Hernández, y vi a William Ospina, y vi a el loco San Clemente, y vi a muchos, ¿ya? Para mí los dos mejores son Chonto Herrera y Juan Guillermo Cuadrado. Es que Juan Guillermo, pues, yo no sé dónde ubicarlo. No, lateral derecho. Porque yo lo tengo como lateral derecho, lo tengo como extremo. O interior también. Interior, donde lo ponga. Con ese queirol, güey. Donde lo ponga, viejo. Te lo ponga, entonces... ¿Sabes cuál es el tema? ¿Usted el segundo tiempo para usted es lateral al cuadrado? Para mí en el segundo tiempo es lateral al cuadrado. Es un puntero derecho. Y a mí me gusta en esa posición. ¿Y sabe por qué me gusta en esa posición? Porque él necesita espacio. Claro. Él es un borde espacio. Ayer le preguntaba... ¿A quién fue que le pregunté? Hombre, creo que fue a Julián Vázquez con quien tuve la oportunidad de estar a las seis de la tarde. ¿En qué está pasando? Porque analizamos el partido de ayer con él y con el profesor Jorge Luis Pinto a las seis de la tarde. ¿En qué está pasando? En el Facebook Live de Colombia Sport. Y creo que fue a Julián Vázquez que le pregunté. ¿Y usted dónde le gusta? Y él me dijo, no, a mí me gusta como extremo por derecha. Es decir, en la parte de arriba. Claro. A mí me gusta, a mí, a Rafael Villegas. ¿Ya? Le gusta para el equipo que juegue desde atrás porque él necesita panorama. Él necesita espacios. Pero yo no sé, aquí yo quedo con cierta inconformidad si lo pongo lateral, lateral. Porque te quiero decir que marcando es otra cosa, ¿no? Es diferente. Es diferente. A mí me gusta ya mucho más como extremo. Estoy de acuerdo con Julián. ¿Qué dijo el profesor Pinto sobre el particular? No, el profesor Pinto hace el mismo comentario. No dice, atacando, Rafa, atacando, defendiendo, tiene problemas. Sí, claro. Un problema es defendiendo, sí. Que en el primer tiempo gatió, viejo. Yo te digo, pues. Ahora, que el fútbol pasa, el fútbol de la lluvia pasa por cuadrado, eso no lo puede negar absolutamente nadie. El fútbol de la lluvia pasa por cuadrado. La capacidad que tiene. A mí me encanta, yo, la verdad. Ahora, si me tocara escoger entre los dos que dije, yo me quedaría con Chonto. Porque Chonto tenía más marca. Sí. ¿Me entiendes? Pero cuando Chonto salía, Chonto era el desahogo. Es el caso de los dos anteriores que también cito, porque es que William Ospira también tenía mucha marca. Y tenía mucha salida. Y Gabriel Hernández tenía también mucha marca y mucha salida. Porque es que, mira, cuando yo hablo de un lateral, es decir, este es mi concepto primario del fútbol. Y con ese me quedaré. Cuando hablo de un lateral, su primera función es marcar. Y de ahí si me ataca, qué belleza. Y si me ataca bien, extraordinario. Y si me centra como centra cuadrado, pues de película. Pero inicialmente me tiene que marcar. ¿Sí? O hay que montarle un dispositivo de coberturas, ¿no? Muy interesante para reforzarle su marca en el costado. Que lo que hay que hacer ahora es que si usted se pone a mirar el fútbol de hoy, ¿ya? En el fútbol de hoy, hermano, si no tenés un lateral que vaya bien al frente, que saque el equipo desde el fondo, difícilmente, ya marcador, marcador, no hay. Sí, no, no. No, y además fue una discusión, fue una discusión eterna que hubo con Roberto Carlos y con Marcelo mismo ahí en Real Madrid. Pero, hermano, si me atacan, viejo, olvídate. Un lateral que sepa atacar es una, es un arma letal. Un lateral que sepa atacar es un arma letal. Lo que te digo, no es de París-Saint-Germain, ponerle cuidado a ese de Curzagua. Ajá. Ponerle cuidado a ese de Fiorenzi. Ese par de tipo, hermano, en ese equipo de Pochettino, tienen esa salida marcada, pero marcada cada uno. El Fiorenzi por el lado derecho y el Curzagua por el sector izquierdo. Eso es un carril. Entonces, por esa razón, por esa razón, muchos técnicos se van por los tres centrales. ¿Me entiendes? Para que si tenés laterales de ese corte, se vayan sin ningún problema. Para eso quedan los tres del fondo. Para hacer las coberturas, no solo de espacio, sino el trabajo de marcas. Es allí donde tenés que tener volantes. Porque hasta hace poco tiempo, era prohibido que se fueran los dos laterales al ataque. Eso era prohibido. Se va el derecho y que es el izquierdo. Es el izquierdo. Ahora van los dos. Ahora van los dos. Ahora van los dos. Y por eso es que tenés que tener volantes, primero muy rápidos, para que sepan, para que puedan cubrir precisamente ese tipo de salida. Por esa razón. O para que se puedan meter al sector posterior y, como dicen los técnicos, no perder la figura. Pero si no tenés ese tipo de volantes y no que tenés volantes caminadores, chao, estás perdido. Por esa razón, hermano, yo siempre dije que Brasil, hasta hace algún tiempo, jugó siempre con dos centrales. Porque ese par de laterales que tuvo siempre Brasil, llámese Leandro, llámese Joao Sinio, llámese Junior, llámese Mariño, como se llame, con ese par de maneras no se contaba en el fondo. Entonces Brasil jugaba con dos centrales, básicamente. Y llámese Branco, como sea. O sea, todos esos laterales pa'lante, viejo. El mismo Carlos Alberto, en la Selección de México, 70. Sí, entonces sí. Pero pues la gente, mucha gente, en discusión, pues con Roberto, o en ese tiempo discutieron a Roberto Carlos, después han discutido a Marcelo, después han discutido a tanto jugador porque es más lo que ataca que lo que defiende. ¿No? Bueno. El tema es de gustos. Y sobre todo de producción, viejo. Sobre todo de producción. Pero pues un lateral que se vaya, hermano, y en cada salida me genera una oportunidad de gol. Olvídate. Lo consiento. Lo consiento. Es que, de lateral de derechos, y perdón nuevamente que me meta en este conversatorio. Porque ahí está Alexander Arnold, Liverpool, que es un muy buen jugador lateral derecho. Muy bueno. Sí, ese es muy bueno. Yo creo que tiene que ver también... Bueno, le parece el Davis que tiene el Bayern. Por el izquierdo, el canadiense, Alphonse Davis, claro. Y Alaba que jugaba también como lateral, lo hacía muy bien. Alaba juega de todo y lo hace bien. Pero, hablando de lateral de derecho, Alexander Arnold es muy bueno. A mí me gusta mucho. Yo en su momento estaba con la idea de que era el mejor lateral derecho del mundo atacando. Pero ya viendo esto de cuadrado, yo la pienso. Ese cuadrado, de verdad, como lateral derecho, en este momento, para mí, en el mundo, es el mejor atacando. Porque en Barcelona está Serguiño Dest, que no sé. Real Madrid no termina de cuajar ahí. Oye, está mi negro ahí. ¿Cómo se llama? ¿El de Barcelona? Y al otro lado tenés a Jordi Alba, que sí es la salida de Barcelona por la izquierda. Sí, el lateral ese que ha estado ahí no ha podido. Pero lleva años ahí. Mi negro. Hasta memes ahí con el nombre. No, no, no. El otro ya bastante tiempo ahí, pero no ha podido. Y Real Madrid ahora utiliza mucho a Lucas Vázquez del lateral derecho. Es que mire, por ejemplo, en la selección de Brasil, Danilo es el lateral derecho. No está en Misugidos, Danilo. En los míos tampoco. No, para mí Danilo no. Pero está jugando ahí. Danilo no es lateral brasilero, mejor dicho. Es un lateral muy extraño para su procedencia. Es. Muy raro. Ahora, en Argentina, el lateral derecho, ahí han utilizado líder a mercado. Ahora están enloquecidos con Montiel, es un buen jugador. ¿Qué tal un lateral que tuvo Argentina, claro, por el otro costado, pero lateral? Sorín. Ah, Juan Pablo, ese sí. ¿Pablo? A mi Dios. Ah, por favor. Eso era un cohete sobre ese costado. Un cohete sobre ese costado, viejo. Es que nosotros aquí también. Sí, pero hoy equipo que no tenga buenos laterales, hermano. Está condenado. Y está clarito lo siguiente, claro. Son todos que tienen que saber con la pelota, pero el lateral tiene que saber mucho con la pelota, viejo, para que sea importante para un equipo. Y tiene que tener, hermano, una capacidad física de ida y de regreso. Ida y de regreso. De ida y de venida. Porque en la selección colombiana, líder y marino oyentes, por supuesto, Colombia ha utilizado defensores centrales con Queiroz, de lateral, ¿no? Quiero decir, está jugando... Tecillo. Tecillo por izquierda. Bueno, Santiago Arias está jugando, se lesionó. Sí, pero ese es el lateral. Él utilizó, pues, cuatro centrales naturales, ¿cierto? Pero había otro ahí. ¿Qué es la idea, Marino, de muchos técnicos? Santiago. Digo Medina. Medina, correcto. Estefan Medina. Estefan Medina. ¿Qué es la idea, Marino, de muchos técnicos? Precisamente por temas como el de cuadrado. Que tenés un tipo como cuadrado que va muy bien al ataque, pero que tiene problemas de marca. Entonces ellos resuelven el tema como jugando con ese extremo, pero poniendo cuatro centrales atrás. ¿Ya? Para poner toda una guardia pretoriana ahí para que no pase nadie. No, o regresar uno de esos pivots. Ahí que se inserta entre los centrales y amplían lo que es la zona de defensa, ¿no? Pero el tema es que pertenece un hombre arriba, ¿me entiendes? Entonces, y aquí también de lo que se trata, es de llegar con muchos jugadores a zona de gol. Entonces, lo uno va con lo otro, como decía el viejo Tim. Ahora te digo. Tenés que buscar atacar, pero a la hora de la verdad te puedes regalar atrás, te puedes desnudar un poco en la parte de atrás. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Siempre que hablamos, viejo, del fútbol italiano, traemos a Elenio Herrera con su catenacho. Pero te quiero decir, el catenacho de ese oporto ayer fue terrible. Era una línea de seis en el fondo. ¿Seis? Llegaron a tener seis en el fondo. Seis tenían permanentemente. Cuando no tenían la pelota, tenían un bloque de seis hombres en defensa y dos volantes que sumaban ahí a cinco métricos de los seis. Eso era inexpugnable. Ese equipo jugó con categoría. Ese equipo jugó con un nivel alto porque no era fácil de todas maneras. Y entonces te hacían ese cubrimiento defensivo de una línea de seis y luego ese de doble ofensivo que en tres toques llegaba a la portería contraria, viejo. Exacto. Fútbol vertical. Qué barbaridad. Hay unos buenos jugadores ahí, líder y marino. Porque... Claro que buenos jugadores, claro que hay hombres que tal que no. Hay unos, por ejemplo, ese corona que ustedes mencionaron. Tecatico. Tecatico. Con ese nombrecito, Tecatico. De la cerveza, la cerveza chiquitica de la corona. Tecate. Pero muy bueno. No tecato, tecate. Muy buen jugador. Mateo Zuribe también hizo lo suyo. Es más, en el segundo tiempo también líder... Luego lo relevan, ¿no? Luego lo... Sí, porque ya pues... Se lo sacaron al 70, más o menos. Y en el segundo tiempo también hay una cosa muy importante, es que va Luis Díaz. Y Luis Díaz termina tapando a cuadrado. A cuadrado. Claro, como que le digo, usted que lo conoce. ¿De dónde es que son ustedes? ¿Colombianos? Usted como que lo conoce. Vaya para allá. Vaya a ver cómo detiene esa flecha. Vaya a ver cómo hace. Sí, claro. Pero a uno, yo te digo sinceramente, yo me disfruté el partido de ayer. Me pareció muy emocionante el partido de ayer. Ah, pero yo sentía mucho orgullo de ver esos tres colombianos hoy. Claro. Sí, claro. Ahora te quiero decir... Y en ese nivel. Tres colombianos y en ese nivel líder. Claro. Porque los tres... O sea, lo de cuadrado ya lo hemos dicho. Mateo Zuribe jugó muy buen partido. Luis Díaz, cuando ingresó, tampoco desentonó. Es más, cuando va Luis Díaz a la cancha líder, Porto para mí mejoró. Con la pelota. Porque tuvo alguien en quien descargar, claro. Y Rabiot es un jugador de mucha personalidad. ¡Ah, qué jugador es ese Rabiot! No cabe la menor duda. No, no, no. Oye, además, hermano, que estás jugando en la Juventus, hermano. Y estás jugando en el Porto. Bueno, en el nivel, en el escalafón, pues lógicamente la Juventus es más que el Porto. Pero estás jugando en la Liga de Campeones de Europa. Y estás jugando tres hombres de Colombia. Están jugando ese partido. ¿Cómo me encantaría que hoy, en el París Saint-Germain, Barcelona hubiese un colombiano? Pero bueno, no lo va a haber. Pero, hermano, son tres jugadores colombianos jugando en esa instancia. En esa instancia. Como ya hubo otros, ¿no? Hubo otros jugando de ese tipo de instancias. Iba a Ramiro Córdoba, a Falcao, a Med Rodríguez. Jugaron ese tipo de instancias. Pero uno se siente orgulloso de verlos allí. Además, porque están jugando, hermano, en ese equipo. Pues, con todo respeto, no están jugando en el Deportivo a la vez. Sí, claro. Sí, son muy diferentes. Oiga, Marino y líder. Ayer se fue Cristiano. Infortunadamente. Hoy se puede ir Messi también. ¿Cómo está esto? Ahora, la expulsión de ese jugador, Taremi, le vino muy bien. Me puede negar. Sí. Pero fue una expulsión muy tonta. Sí, claro. Es decir, esa es una expulsión de ingenuidad. Fíjate que allá también pasa lo que pasa aquí. ¿Cómo es posible, hermano, que el tipo tire la pelota para donde la tiró? La botó la pelota. Y lo echaron. Y lo echaron por conducta incorrecta. ¿Cierto? Uno podría alegar, y aquí estaríamos alegando, no, no, es que no escucho el pito. No, chao, hasta luego, lo sacaron. Claro. Y la entrega de Chiesa fue una cosa impresionante. Qué bárbaro. Qué bárbaro, o sea. Es decir, haciendo el honor a su padre, ¿no? Que su padre también fue un gran jugador. Rico. Claro, pero ese Chiesa, carambo. Te digo que es. ¿No viste esa pelota que se le fue contra el palo? Que alcanzó a llegar Pepe ahí a estorbar y todo esa pelota. ¿Qué tal esa, no? ¿Qué? Pero ese se arriesgó todo ahí, Pepe. Claro. Un poquito más y se da con el je palo. Se come je palo. Pues entonces. No, ese se lo come, pero. Ahora no sé quién le dolería más si al palo o a él, pues. No, o sea, a ver si yo le dolería una mole. Por ahí quién le metió la cabeza a ese hombre que lo dobló, yo dije, para doblar a ese, a esa tractomula. Hay que darle con un mazo. Tenía ahí un espadrapo ahí, ¿no? Una cortada. Rompieron la ceja, sí, claro. Pero Pepe está por encima de los 35. Sí, no, 36. 37, creo que tiene 37. Y le tocó, y le tocó sufrirlo a Cristiano. Él que lo tuvo de compaí. Ahí en el Real Madrid. Y fueron campeones de la Eurocopa, ¿recuerde usted? Le tocó sufrirlo, mijo. Tiene 38 años. 38, hermano. 38 años. ¿Cómo te parece? No, 38. Claro que la carita fue igual siempre, ¿no? Ah, sí. Claro, como a la máscara. Una cara terrorífica. Dice, hombre, uy, qué miedo. ¿Qué tipo le venga a uno a por un balón? Tipo brasileño, ¿no? Pepe brasileño. Brasileño y portugués. Sí, brasileño nacionalizado en Portugal. Correcto. Lo invito a la pausa, líder, que está muy emocionado usted con Pepe. Y no es que Pepe no apriete, sino que sale apretado. Yo te digo, sinceramente, yo no sé si les pasará a todos, pero yo disfruto ese fútbol. Ahí es cuando yo me doy cuenta lo mucho que a mí me gusta el fútbol. ¿Qué lo acabas de decir? Yo disfruto ese fútbol. Que cuando hay fútbol se disfruta. Por eso alguien decía, fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Pero mal jugado es el peor espectáculo del mundo. Ya regresamos. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. 105.7 La esquina. La esquina. La esquina. Con un café. Café del bueno. Con un café. Café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto. El mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que te lo veas lo que quieras. Tomá un café. Tinto, tinto, tinto. Mi colombiano que quiere. Tinto. Fue la que fue la que me lamento. Fue la que me lamento. Fue la que me lamento. Fue la que me moscante. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Ya que Águila. Águila roja. Águila roja. Crédit Nómina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Mi esposo es pensionado. Está en silla de ruedas. Crédit Nómina nos ayudó con su servicio sin salir de casa con sus créditos digitales. Eso me pareció muy bueno. Y lo mejor, no me cobraron por la asesoría. Eso también me gustó mucho. Yo por eso recomiendo a Crédit Nómina. Info 882-9242. Crédit Nómina. Escuela de Fútbol. Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar. Carrera sesenta y cinco B con calle quince. Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali. Formando campeones. En el parque La India Elena le espera arepas de chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón. Carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera. Hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento. Carne Angus, Arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santelena. Dovisilios, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión. Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres sesenta y tres. Y carrera novena tres sesenta y uno. Segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco. Ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. Mis errantes vivencias. El libro de Marino Millán. Once historias inéditas, plenas de romanticismo, drama, y buen humor. Mis errantes vivencias. Una obra de Marino Millán. Solicítelo con sus datos personales al correo mtresproducciones veinte doce arroba gmail punto com. Ciento cinco punto siete. La esquina. La esquina. La esquina. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Pues mi estimado líder Santo Borreno alcanzó el título de rey de América. Pero sí alcanzó la denominación del mejor delantero de América. ¿Cómo la ves, Trus? ¿Y quién quedó como el rey de América? Bueno, comienzo por el equipo ideal. A ver. A ver. Santos. Ah, ese es un crack. Ese es un crack. Ronnie del Palmeiras y Santos Borré de River Play. De igual forma, Borré figuraba entre los nominados para recibir el galardón a rey de América, el cual se entrega al mejor jugador del continente, pero al final se lo terminó llevando el jugador Mariño del Santos de Brasil. Sí, pero el extremo por derecha de Santos. Ahí está. Muy buen jugador. Y el mejor entrenador por aquí, ¿qué leo por aquí? El mejor entrenador de América es Marcelo Gallardo. Ah, sí, se lo tenía vuelta. El muñeco llega a su tercer galardón consecutivo. Me imagino que cómo estaría el pastor a esta hora con eso, pues. No. Imagínate. Ya fue a pedir yogur para celebrar. Mejor delantero de América es Santos Borré. Único colombiano que figuró en ese paseo, ¿no? Sí, sí, en esa lista sí. Tengo entendido que por países, en la elección, Dubán Vergara salió como el mejor delantero de Colombia. Sí. En la elección por países. Por aquí me escribe Fabio Siza. ¿Qué te dice Fabio? Ahora que estás hablando de laterales, ¿dónde manejas a Harold Gómez y a Darwin Andrade? ¿Tú es serio, Fabio? Entiendo su sorna. Clímaco, José, del perpetuo socorro. Pregunta. Eche, no sé quién será Eche. O dirá, Eche. ¿Y Wilson Pérez? Sí, Wilson Pérez era muy buen lateral. Sobre todo muy buen marcador. Wilson Pérez. Bueno, sin Teo, pero con Miguelito Borja, Junior Semilla de Caracas, ¿no? Por Copa Libertadores. No bateo. Hoy comienza ese sufrimiento. ¿Ah? Hoy comienza ese sufrimiento. Exacto. Menos mal, pues, que ya no están esos parís. Son equipos suyos ahí. Venga, le dije hace un rato que ayer tuve la oportunidad de hablar con Julián Vázquez en qué está pasando de Colombia Sports en el Facebook Live a las seis de la tarde. Y entonces estábamos hablando ahí de fútbol y el partido y tal. Y después le pregunté algo que me parece muy interesante que él está diciendo que en la nueva ley del deporte que están aprobando, parece que hay un mico, como le dicen ahora, un mico en la ley, donde liberan a los equipos profesionales de pagar un derecho adquirido de los equipos aficionados cuando un jugador salta de aficionado a profesional. Ya, estaba diciéndome a Julián que allí hay algo para revisar y él estaba llamando al ministro y mirando a ver cómo van a resolver ese tema, porque ese dinero que le cae a los equipos aficionados cuando el jugador pasa de aficionado a profesional, pues es la plata que le sirve a los equipos aficionados para poder seguir trabajando. Estaban trabajando, están trabajando eso. Entonces, de pronto me soltó esta perla, Marino. Yo sí había escuchado algo, pero como todo aquí, ¿no? Un día una noticia, al otro día uno se olvida de la noticia porque llega otra noticia y no se le hace mucho seguimiento a las noticias. Y digo algo y dije, claro, dice, me dijo ayer Julián Vázquez acá en el programa, nos dijo a nosotros. Oiga, y nosotros el equipo de aficionados, pues que nos quedamos aquí en la pandemia esperando que nos repartieran los tres mil millones de pesos que la de fútbol tenía para repartir y no llegó ni un peso. Primero eran cinco mil y después fueron tres mil y no llegó ni un solo peso. Le pregunté, ¿y usted sabe dónde estaba plata? Y yo, ni idea. Nadie habla de esa plata. ¿Cómo te parece? Ay, qué vaina más terrible esta, ¿no? No, 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 no. Yo creo que en eso sí somos number one en corrupción. Pero en todos los estamentos, ¿no? Aquí nadie se salva de la ruma. Pero nadie dice nada. Entonces, don Álvaro González, tan querido que don Álvaro. Sí, sí. Bueno, no ha salido a explicar qué fue lo que pasó. No, porque esa era una plata. Yo recuerdo que era un auxilio que llegaba de la Connebol a las federaciones para el fútbol aficionado. Un dinero se habló. Yo recuerdo primero de cinco mil millones, después de tres mil millones. Y dice ayer, Julián, que esa plata nunca se repartió. Entonces, hermano don Álvaro, salgamos al frente y digamos, mira, no se repartió porque la plata no llegó. O no se repartió porque la tenemos en un banco ganando intereses para entregarla en el dos mil veintiocho. Pero digamos algo. Hola, a propósito, don Álvaro González Morales. También está en la lista de la boletería, ¿no? Pues por favor. Álvaro González Morales. Sí. Es que por acá me dicen que es Salsate. Sí, pero yo digo Morales porque él siempre estaba hablando de la gran moral. Es el mayor moralista que tenemos en el fútbol. Es como lo otro, ¿no? Lo otro. Pasó de agache. Lo lanzaron como información de la unidad investigativa, creo que es del tiempo. La famosa multa de los dieciséis mil millones la presentaron en el balance de la federación como dinero de inversión para fomento del fútbol. Hombre, no se han descarado. O le sé brava, ¿no? Ah, jodas. Esa es seria. ¿Qué tal una multa que aparezca como rubro de inversión para el fútbol? Ah. Ah. Una multa por corrupción y que la pague el mismo organismo. Pero no pasó nada, Marín. Nosotros estamos enfrascados en la Copa América y estamos enfrascados en la eliminatoria y estamos enfrascados en la cantidad de cosas. Pero estos que son temas delicadísimos pasan de agache. Y estos personajes nuestros, pues, tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Por eso, quiero traer otra vez aquí a colación el tema de los dineros al fútbol aficionado que ayer puso sobre el tapete una vez más Julián Vázquez. Tres mil millones de pesos que nadie sabe qué pasó. Increíble, Ola. Increíble, pero cierto. Bueno, señor, y aquí estamos apuntando al Clásico de mañana. Partido de ocho de la noche. Comenzaremos transmisión siete treinta. Por la esquina ciento cinco punto siete FM Cali, por Colombia Esports.net y por M3 Estéreo. Señor. Alegrías. Formaciones, por favor, para el Clásico de mañana. ¿Sabe o no sabe mi negro? Hola, Marino. ¿Qué tal? Un cordial saludo para usted. Dos seis cincuenta y dos de la tarde y para Rafael, el líder Villegas, allá en Bogotá. En esta franja de frente a frente. Bueno, la del Cali, Marino. Bueno, prácticamente en un noventa por ciento nos lo han entregado esta mañana. Vázquez va a entrar en convocatoria. Hoy alternó con el equipo titular y suplente. Pero el que probó la mayor tiempo hoy, Alfredo Arias, en la práctica fue Guillermo de Amores en el arco. Harold Gómez como lateral derecho. Menose, Arias y Darguin Andrade. Probó la línea de tres, Marino. Otra vez. En la práctica, sí. En los cincuenta minutos. O sea, Robles, Colorado y Valencia. Sí, la probó casi veintisiete minutos. Fue el dato que me entregaron, casi sobre la media hora. Pero también probó el doble pivote. Robles y Valencia. Robles y Valencia, sí. En ese medio campo es la gran duda que tenemos. Luego arriba, sí fuerte el doble nueve. ¿Arroyo va fijo? No, Arroyo no va. Va Marco Pérez por Arroyo y Ángelo Rodríguez y Kevin Velasco con la línea de tres. Sin la línea de tres, entra John Vázquez a jugar con Kevin Velasco, Marco Pérez y Ángelo Rodríguez. Bueno, me queda la sensación que John va al banco. Sí, esa es la sensación que me ha traído. Que ingresaría para una segunda parte, si es el caso. Tal cual. Esa es prácticamente la interpretación que yo le he dado. He insistido ahora en el último momento. Y creo que va con los dos pivotes. Doble pivote, dice usted. Sí, con el doble pivote, sí. Es igual doble que dos. Sí. No, sí, no, estoy diciendo porque... Sí. Por la cuestión de los tres volantes. O sea, que va Roble, va con... Con Valencia. Con Valencia. Creo. Por lo que me está diciendo, ¿no? Pues ayer ha dicho que ha sido decisión técnica o va a ser decisión técnica la inclusión de ambos jugadores, tanto de Angulo y de John Vázquez. Es decir, que no los ha notado en gran punto físico para disputar un partido tan importante como el de mañana, de alto voltaje, que te exige al cien por ciento. Es que jugadores que vienen de recuperación, meterlos a un partido tan candente es muy serio, es lo que creo también de Ramos y de Vergara en América, ¿no? Tal cual. ¿Cómo va lo de América? Lo de América, Marino, sí está prácticamente que confirmado. Joel Graterón en el arco probó a Daniel Quiñones y a Cristian Arrieta. Le he preguntado hoy a un chico canterano que entrena con la nómina titular de América y me ha dicho, lo rotó a los dos. Pero, Barrieta. Creo que va... Pues para mí la sensación que me dejó el muchacho este es que Quiñones puede ser de la partida. Le gustó mucho Daniel Quiñones en el último partido contra Pereira. Porque él fue el que hace el cambio de frente para Luis Sánchez, además hace gol y le dio a América un buen desfogue. Graterón, Quiñones, Sánchez y gol de Iyesus. Sí, además le gusta cómo va el ataque, cómo se proyecta, que es más endeble en defensiva, si es cierto. Luego los centrales, Marlon Torres y Pablo Ortiz, no tiene duda. Y la duda es Kevin Andrade o el señor Héctor Quiñones. ¿Quiere darle marca al sector izquierdo, según me ha dicho el chico? Porque como vuelve Dubán, Marino, para desobligarlo de la banda izquierda. Bueno, entonces Paz y Carrascal. Paz, Carrascal, está completo. Iyesus, Dubán, Santi, Moreno y Adrián Ramos. Ah, van ambos. Sí, van ambos de entrada. Están completamente recuperados, Marino, haciendo trabajos de campo. Así que... O sea, el cambindo se queda en el banco con su sogueo. Por el momento se queda en el banco cambindo. Sí, señor. Ahí tiene líder, pues. Muy bien, qué bien. Oye, Marino. Dímelo. ¿Viste ayer el partido de Millonarios contra Alianza? Un pedacito. Ganó Millonarios, ¿ah? Ganó Millonarios. Dos por cero. Dos por cero. Pero quería anotar un par de cosas, ¿no? La primera, y le doy crédito. Esto lo tengo que averiguar a ver si me ayudas, Castro. Ayúdame, por favor. La página embajadora dice que Fernando Uribe llegó a 34 goles con Millonarios. Yo creí y entender que están sumando su etapa anterior y lo que está marcando ahora en esta etapa lleva a 5 goles. Claro. Porque, ¿sabes? Están hablando de 34 goles. Tiene que estar sumando lo que anteriormente Uribe. Si lo hubiera hecho en esta etapa era campeón Millonario, ya. Imagínate. Pero entonces el dato dice que con 34 goles superó a Adolfo Pedernera y a Nano Areán, que hicieron 33, e igualó a Dayro Moreno. Pero entonces sí valdría la pena pues mirar el tema de los 34 goles de Uribe, cuántos goles marcó en la gestión anterior. Bueno, no, te estaba preguntando si viste el partido. Porque bueno, para las aspiraciones de Millonarios era muy importante ganar. Sí. Y ganó y ya Millonarios tiene 19 puntos y Millonarios está de quinto y se dio el movimiento que te dije en la tabla de posiciones el que se descolgó del octavo lugar fue el Medellín. Pero quiero anotar algo. Bueno, y es que Millonarios gana con dos goles de Uribe, pero es impresionante realmente lo que son los defensores contrarios. Yo no sé, a veces me luce que los defensores no terminan de aprender. Es que uno no puede regresar una pelota por dentro. Ah, no. Uno rechaza una pelota. Alto riesgo, viejo. Alto riesgo. Entonces resulta que en la primera jugada de gol de Millonarios, que tiene el mérito, pues yo no le voy a quitar el mérito ni me ha faltado, pero en la primera pelota, Janger Mosquera, tira una pelota a la mitad y entonces en la mitad se la entregó a Fernando Uribe para ese gol. ¿Cómo te parece? Y en la otra, ¿no? El volante chica, cabecea, yo no sé si buscando al arquero, devolviéndole la pelota al arquero y cal, pero cabecea y la pelota le queda a mitad de camino y luego viene Uribe y hace una espectacular jugada, porque la jugada de definición de Uribe fue muy buena. Le hizo un sombrero mexicano a ese defensor y le metió con esa pierna izquierda a la pelota allá arriba. Golazo de Fernando Uribe, pero insisto, ¿no? Yo no sé hasta cuándo, eso lo veo todos los días. Ahí es cuando uno sabe, cuando uno sabe si el tipo es goleador de raza o no. Lo que te deje el defensa, lo que te regale el defensa, tiene que ir para adentro. Eso necesita el culebre pelos, pues. El defensa te regale, llegas y lo botas, como así. Ahí es que uno sabe que es un goleador de raza. Claro. No, no, no. Y el gol fue un golazo, te digo. Un golazo. El segundo, un golazo. Hay que tener esa capacidad técnica, ¿no? Para hacer la jugada que hizo. Y muy importante para millonarios. Y en el momento para millonarios es fundamental. Porque el equipo ya se metió en el grupo de los ocho. Ya está ahí metido en el grupo de los ocho. Ah, que no juega bien. Ah, que le faltó. Sí, pero ya Gamero está cumpliendo el objetivo. Se metió en el grupo de los ocho. Ahora lo que le toca es sostenerse en el grupo de los ocho. Claro. Sí, ahí sí como la ranchera aquella de José Alfredo Jiménez. Cuando dicen el rey, ¿no? Sí. Que no hay que llegar primero, sino saber llegar. Entonces sí, te metes, pero quédate ahí. Porque si comienzas como el ascensor a subir y a bajar, olvídate, te coge la última fechinesas. Mira, ¿a quién me manda Castro el dato? ¿Cuál es el dato? Uribe, treinta y cuatro goles. Fernando, ¿no? Uribe, treinta y cuatro goles. Sí, claro. En total, en sus dos pasos por millonarios. Porque el otro ha hecho más goles todavía. Sí, sí. Está a dos goles de Antonio Valles, bueno, de la época del Dorado. Del maestrito Valles. Sí. A tres de Marcio Cruz. ¿Te acuerdas del brasilero Marcio Cruz? Por acá está jugando fútbol, por acá, en Cali. Sí. De los activos, el máximo goleador es David Macalister Silva. Tiene treinta y ocho goles. Hola, ¿qué hay de Macalister, hombre? ¿Qué hay de Macalister? Ayer entró. Entró en el segundo tiempo, yo no sé. Segundo tiempo, sí. Yo veo que Macalister está en un bajón futbolístico. No lo veo, la verdad. Yo creo que Macalister es uno de los goles más importantes que ha tenido a Millonario en los últimos años. Sí, últimos cinco o seis años. Pero hoy, hoy no lo veo en nivel a Macalister. ¿Está la mariadito? No, hermano, es que a uno lo vence el tiempo. Es que el tiempo es el que lo vence a uno. Ya. Ya son de... Esta mañana, escuchando en un programa español, estaba escuchando, y me gustó un término, ¿no? Estaban hablando de Rakitic cuando jugaban en el Barcelona. Y decía, decía el tipo, no, pero es que esa era la época donde Rakitic tenía las piernas menos cansadas de como las tiene hoy. Las piernas cansadas. Claro, claro. Término que se utiliza en el ciclismo, ¿no? Sí. ¿Cierto, Marisol? Oye, Tola. Y entonces a Robiño, hermano, se le fue hondo. Nueve años de prisión. ¿Descancerables? No creo. Aquí la información no la tengo. No, no creo. No, es que ese es un delito muy grave. Violencia sexual contra mujer de 23 años en el 2013. El futbolista la despreció y la humilló brutalmente a la víctima y desvió voluntariamente las investigaciones. No, creo que con nueve años la sacó barata. Pero un calentado bravo. ¿De dos mil qué? ¿Dos mil trece? Dos mil trece. Ocho años. Hermano, es que la justicia cogea, pero llega. Claro. Ahora, qué pesar, ¿no? Digo yo, qué pesar desde lo futbolístico. Porque ese Robiño, ¿te acuerdas cuando arrancó? Pues sí. Arranca en santo. Por aquí llegó Belsen enloquecido diciendo que iba a ser mejor que Pelé. Tiene ojo de... ¿Quién dijo eso? De pirata. ¿Quién dijo? Belsen. Recuerdo hace como 15 años. ¿Sí te dijo que era mejor que Pelé? Un viaje llegó diciendo que acaba de ver el jugador que iba a ser mejor que Pelé. Ah, bueno, para que te... Con eso lo saló. Hermano, pero y que meterse en esos líos, hermano. Ahora, la pregunta que uno se hace cuando pasan esas cosas. Cuando acusan a esos jugadores de violación y acusan todo lo que pasa. Uno dice... Hermano, pero si a estos tipos... Y perdónenme la forma como lo voy a decir, pero a estos tipos les sobran las mujeres. ¿O no, Marín? Y para el ser humano es mejor que no le sobren las mujeres. Es que si uno queda aterrado, hermano. Es que uno se queda aterrado. ¿Esos jugadores de fútbol? Y metidos por allá en programas de violación. Imagínense Cristiano Ronaldo la otra vez no tuvo que pagar un poco de plata por un tema de una acusación de agresión sexual en los Estados Unidos. Cristiano Ronaldo, hermano. Y yo te digo, pues, que en el caso de Cristiano sí me pareció que eso fue un montaje, una calumnia, porque ese hombre no es de esas cosas. ¿Será? Por lo que uno conoce antecedentes, no es de esas cosas. Pero bueno. Increíble, ¿no? Eso cuando le da por sacar, le platica a alguien, se la sacan de verdad. Bueno, líder. Oye, Camé, Alex Castro, jugador de Nacional, no pudo viajar a Paraguay, apareció positivo de COVID. Ah, que eso no ha acabado todavía. La COVID-19 está ahí todavía, se no ha terminado. Ya no voy a hacer una corrección, porque tengo que hacerla frente a los oyentes, presentándoles excusas. ¿Qué pasó? Que no sé, la otra vez estaba leyendo y escuchando la utilización de las expresiones de los números. Entonces, yo ayer dije que, cuál era el equipo, el Pereira, que el Pereira tenía 101 puntos. No. En la tabla. Es que tú tienes... Más adelante, más adelante me llamó el médico César Augusto Arias. Claro, tú tienes 21 años, no tienes 21 años. Exacto. Me llamó el médico César Augusto Arias y me dijo, Rafa, te quiero hacer una corrección. Sí, claro, es plural, plural. Mira, es que estamos hablando de plural. Son 101 puntos. Claro, es que uno tiene 61 años, no tiene 61 años. Eso para Pacho Maturana, que decían, no, lo llevo por el jugador que tiene 11 gol. Entonces, quiero presentarles excusas a los oyentes. No hay problema. Aprendemos todos, ¿o no? Tenemos que aprender todos. Lógicamente es. Lógicamente es. Faltaba lo corrijo aquí al aire, porque al aire fue que me quise. Está bien, perfecto, líder. Os felicito. Así es. Bueno, líder. Bueno, joven. Espero que disfrute su lunch. Y lo espero ahora, más tardecito, a las 12 y 50 en la transmisión de Caracol, para el juego del Paris Saint-Germain frente al Barceló. Va usted ahí en ese partido. Va usted en ese partido, ¿no? ¿Cómo? Va usted en ese partido. Soy yo. Bueno, entonces, cuente con un radio más. Adiós. Adiós, adiós. Chao, chao. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.